¡Merengue, merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Para toda la gente! ¡Merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Bailando! ¡Merengue, merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Vacilando! ¡Bailando! ¡Merengue, merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Merengue, merengue! Con toda la gente Mirando, nadando, andando, vacilando Mirando, nadando, andando, bailando Mirando, nadando, andando, vacilando Oye, y recordando Tirando, nadando, andando y acabando